Bueno, mi idea de negocio con el pollo es poder llegar a tener comercio, tener mi restaurante, producir el mismo pollo para el consumo y para el restaurante. Tengo pollo criollo, semicriollo y el de purino. Pues las cosas que han habido y que han pasado, esto que yo he visto por los programas del Estado y todo, pues sí he estado en una asociación, pero se ve que es un poco más compleja. Entonces se me dio la oportunidad, ya teniendo ciertas cosas, de pasarlo individual. Bueno, he tenido la capacitación por medio del SENA, la formación, también de la ARN, hemos estado ahí capacitándonos. La ARN me ha acompañado desde que empezamos, gestionándonos y proviniendo de las ayudas y preparación. Para mí una oportunidad lo cambió todo, para mí una oportunidad lo cambió. Gracias por ver el video.